Latinoamericano Latinoamericano Y el saludo es para todos los guapis Para no perder el estilo Y esto es Banda Nour En la cuna de las bandas, no Dándole paso a su majestad Es la banda el rey Pero nadie, no te confundas Latinoamericano Latinoamericano Tengo recuerdos de esa rubia bella Que conocí en suelo americano Todo mi amor le quise confesar Pero nunca pudimos conversar Porque yo soy Latinoamericano En la cuna de las bandas, no te confundas Que conocí en suelo Que conocí en suelo Y acabe en suelo Te confundas Te confundas Te confundas Te confundas Te confundas Gracias por ver el video.